Caminando por las calles donde te encontré Tu mirada tan coqueta que me gustó de ti Aún recuerdo ese momento cuando te invité a salir Niña de mi tonelado que no sabe más de ti El amor ha tocado mi puerta Crea una sin saberlo de un día para otro entraste a mi cabeza El amor ha llegado a mi vida Niña sin experiencia, mirada coqueta lo que me fascina Y el amor ha llegado a mi vida Niña sin experiencia, mirada coqueta lo que me fascina Y el amor Y el amor chiquitita Caminando por las calles donde te encontré Tu mirada tan coqueta que me gustó de ti Aún recuerdo ese momento cuando te invité a salir Niña de mi tonelado que no sabe más de ti El amor ha tocado mi puerta Crea una sin saberlo de un día para otro entraste a mi cabeza El amor ha llegado a mi vida Niña sin experiencia, mirada coqueta lo que me fascina Y el amor ha llegado a mi vida Niña sin experiencia, mirada coqueta lo que me fascina Y el amor Y el amor